De nosotros los laicos, por entregárselo a Cristo, por la misión de los sacerdotes, por la misión de nuestro vivo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado en el nombre, deja a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, castilla, de todas nuestras ofensas, así como nosotros que los labros que nos ofenden, no nos descaiden a Jesús y militanos del mal. Amén. Si es de sangre María, llena de gracia, si eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como fuéramos en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo hoy, Amén. Fuerte este aplauso para Cristo Redentor. Con aceite, Señor, con aceite, con aceite de overfía, con aceite deada. Estas pal toes, un pal forests, un pal legitimacy, contra Señor. Estos palos, y se saltan de todo. Con aceite de fin, el paz se leen. Con aceite de fin, la paz se leen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!